La primera vez que la mujer echó a reír alegremente, en seguida el hombre dijo ¡Mmm! ¡Estás como el chivirín! Y muy malhumorado, imitó el sonido del pájaro ¡Rá, rá, 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 rá! Y a partir de ese día, la mujer dejó de reírse Pero eso era cuando estaba delante de él Porque cuando estaba lejos, lo suficientemente lejos de él Pues se reía y se reía toda la que le venían ganas La primera vez que la mujer se asombró ante una rosa azul En seguida el hombre dijo ¡Mmm! ¡Estás como el chivirín! Que por cualquier cosa se asombra Y a partir de ese día, la mujer dejó de asombrarse Pero eso era cuando estaba delante de él Porque cuando estaba lejos, lo suficientemente lejos Pues se asombraba ante cada cosa que veía Pero la primera vez, la primera vez que la mujer no permitió que el hombre Detranara las cenizas de su cigarro en el piso En seguida el hombre dijo ¡Mmm! ¡Estás como el chivirín! Que se pasa las 24 horas del día Limpiándose el pico para que se cree más limpio que darte Y a partir de ese día, la mujer Pues se asomó en la ventana Se maquillaba su cara bien bonita Se arreglaba las uñas Y no se cansaba de mirar para acá Y para allá Pero la primera vez que el hombre se percató Que la mujer siempre se asomaba en la ventana Y enseguida dijo ¡Oye! Se te va a torcer el cuello de tanto mirar para arriba y para abajo ¡Estás como el chivirín! Y a partir de ese día, la mujer dejó de asomarse en la ventana Y se dedicó a arreglar el jardín de su casa A podar el limonero A cortar las rosas más hermosas A arrancar la mala hierba Y se convirtió tan laboriosa que andaba le fui para allá Y de allá para acá Pero la primera vez Que el hombre se percató de ir y venir de la mujer por el patio Enseguida le dijo ¡Oye! ¡Oye! Estás como el chivirín Que vuela para aquí Y vuela para allá Vuela para aquí Y vuela para allá Y ahí mismo Ante los ojos asombrados del hombre La mujer alto los brazos y ¡Rua! 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 Fue lo último que escuchó al hombre Antes de verla desaparecer En lo alto del cielo azul ¡Aplausos! ¡Aplausos!